Música Hoy, primero de noviembre de 2018, estamos cumpliendo 17 años como cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalistas. Cada día más orgulloso de esta institución, cada día haciendo el trabajo que nos compete para dejar en acto el nombre de esta honorable institución y de nuestro país como combatientes contra el delito y todos aquellos flagelos que hacen daño a nuestro pueblo.